Bien, a primer adiós, estará aquí con nosotros, así mismo también estará Sonido Timbalera y me parece que llega algún otro invitado hoy, los quería, no mañana, no es cierto Pero bueno, aquí estamos con ustedes, poco a poquito, complaciéndolos y, pues, pidiéndoles una disculpa por la pinche voz aguarditosa que nos cargamos el día de hoy Bueno, vamos para Sonido Estrellas del Caribe, esto nos dice así Yo no soy bachillerato A ver, Rafita Castigo, Rafita del Burgués Y con orgullo ¿Cómo se llama la rola que nos pediste, mi chavo? Se borró cuando te saliste, güey Ándele Julio Domínguez, sí, señor Me dicen el veterano Ya regresó, pinche Capiro La sonido Salserito Sí, señor Ahí va De bueno no tengo nada, que mi corazón no hace ¿Cuál me pediste, Toluco? 8, 23, por favor ¿Cuál me pediste, por favor? Escríbemelo one more time Please Toluco, si estáis escuchando ¡Ándale! Ese pepino Ese pepino Por tener ese pinche burgués Que me escucha Yo no soy perita en dulce Pero todas las envuelvo Y con orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las te relajo Quiere que yo las invite Me dicen el veterano Y se burlan de mis años ¡Ándele para sonido Estrellas del Caribe! De bueno no tengo nada, que mi corazón San Cristóbal de Catefe Sí, señor ¡Ándele para ese pinche pepino! ¡La salsa del veterano! ¡Usa la pinche salsa del Fori! ¡Y Julio de Vigue! ¡Sí, señor! ¡Ajá! También este rol arranca en canta Ese pinche goloso ¡Sí, señor! ¡Yo soy un veterano! ¡La salsa del veterano! ¡Sí, señor! ¡O sea la salsa de Julio Domínguez! ¡Yo soy un veterano! ¡Su carnalito el Fori! ¡Sí, señor! ¡Ese pinche capiro! ¡Llegó la familia José! José González Sánchez Con sonido Fori Santa Cruz de Tizapán El famosísimo Capiro Es de Los Ángeles, California ¡Llegó! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Y el chaval en canta! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Sí, señor! ¡Yo soy perito! ¡Uh, París! Pero todas las empuevo Y con orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las de relajo Quiere que yo las invite Me dicen en las terrenos Y se llaman de mis años De bueno no tengo nada Que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes Que mis piernas ya no nacen Porque yo soy un veterano No te quiero el cordel en mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda Mamita linda vamos a gozar Porque yo soy un veterano No te acaricio como un chamaco Porque yo soy veterano Robita toda la de relajo Salsa pa' todo el mundo Maní, se lo llegó, llegó ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, rico, rico! ¡Llegó, rico, ché, 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 ché! ¡Llegó, revolvó a la cumbia, baila el salsa!